Llegó el turno de Mejor Actriz Protagónica en categoría, por supuesto, Cine. Para eso invitamos a dos mujeres que actualmente son una de las parejas más queridas de la teleserie nocturna Demente. Juntas han dado origen al fenómeno Flaviera, una pareja de lesbianas que se ha llevado todo el cariño de la audiencia y es un placer, por supuesto, tenerlas aquí esta noche a Ingrid Cruz y Patricia Rivadeneira. ¡Qué gana que estuviera lleno! ¡Qué gana que estuviera lleno! Prontamente. En Chile, durante el año 2021, 2.500 mujeres entre los 14 y 60 años fueron víctimas de delitos sexuales. Y 57 de femicidios. Y la culpa no fue de ellas, ni donde estaban, ni cómo vestían. Es por ellas y por todas las mujeres del mundo que necesitamos seguir contando historias protagonizadas por mujeres. Historias como una mujer fantástica. Historias de una nana. Historias de una joven y alocada. O de un grupo de señoras mayores que se juntan a tomar la once. Capaz que la siguiente película que se estrene protagonizada por una mujer sea del primer matrimonio igualitario en Chile. Las nominadas a Mejor Actriz Protagónica en Cine son... Cine. Mejor Actriz Protagónica. Roxana Campos por Enigma. Consuelo Carreño por Algunas Bestias. Mariana Dillirólamo por La Verónica. Paulina García por Algunas Bestias. Luna Martínez por Sumergida. Amparo Noguera por Vendrá la Muerte y Tendrá Tus Ojos. Y la mejor actriz protagónica en cine es... Roxana Campos. ¡Gracias! Un honor, un placer, se siente calientito el corazón de recibir esto de todos ustedes. Yo agradezco mucho a Chile Actores y a ti, Esperanza, por todo el trabajo enorme que hacen, por socorrer a todos los actores, por ayudarlos, por estar siempre allí presentes. Y por supuesto que voy a agradecer así a mi superdirector, Ignacio Juricich Merillán. Es trabajante como a mí me gusta la gente. Un gran director, me dirigió exhaustivamente con un equipo de jóvenes talentosos, trabajadores, proactivos, muy contenta. Y te deseo grandes éxitos, de verdad. Y es verdad que los actores hemos estado viviendo un tiempo fuerte, pero el arte ha sido fundamental para estos años. Hemos estado en las casas de la gente, la gente ha podido ir a los museos, ver el ballet, ver el teatro. Hoy día le pedimos a la gente que vuelva a apoyar a los gremios, que vaya al museo, que vaya al teatro, que salga de su casa. Ya es tiempo de que se llenen las salas. Y por supuesto, en medio de este amor, y que siento de parte de ustedes, porque a mi edad se siente como un reconocimiento más allá, este premio también es para mi madre, que está en mi casa viéndose. Y para todas las mujeres, para todas las mujeres pueblerinas, decirles que sigan soñando y que el día menos pensado llega un premio. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, Ingrid. Gracias, Pati. Las nominadas a Mejor Actriz de Soporte de Teleseries son... Teleseries. Mejor Actriz de Soporte. Teresita Comens, por 100 días para enamorarse. Han sido demasiado. Estoy cansado. Estoy agotado. ¿Qué voy a hacer de esa mierda de colegio? Ingrid Cruz, por Demente. He demostrado que tu familia te importa. Confiesa. Victoria de Gregorio, por Demente. La culpa fue esta. Miranda, no. Me da un poquito y te voy a hacer, mi papá. Patricia Rivadeneira, por Demente. Mientras tú no estabas. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Mientras tu hija se cortaba la pena. Y la ganadora, Mejor Actriz de Soporte de Teleserie, Caleuche 2022 es... Patricia Rivadeneira. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Sí, qué bonito pensar que... ...que vieron este trabajo, ...que lo apreciaron. Los actores y actrices somos exigentes con los compañeros. Entonces, les agradezco por la generosidad y por el apoyo. Y como que hay que dedicar este premio, como dijo la Javiera, ...yo también quiero dedicarlo. Se lo voy a dedicar a mi hijo Adriano, que está por ahí, ...que ha tenido que... ...soportar a esta actriz de Soporte. Y también a todo el equipo detrás de Demente. Fue una teleserie que se hizo con mucho esfuerzo, ...y muchos de ustedes aquí, ...a mi querida Ingrid, ...también quiero dedicárselo. Fue mi soporte. Fue un trabajo duro en medio de la pandemia. Lo hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Y nos sentimos también muy agradecidos de poder terminar este proyecto. Creo que en un momento, en medio de la pandemia, ...estábamos casi seguros de que se iba a abortar. Y quiero dedicarlo también a todas las mujeres ...que se sintieron interpretadas por Flavia. Por este amor, por esta mujer que logra salir ...del círculo de violencia intrafamiliar. Creo que hay muchas mujeres que... ...que gracias a estos trabajos ...se van atreviendo, van creando comunidad. Lo sé por el fandom que este personaje ha generado. Entonces también a ellas, ...a las que quieren seguir luchando por ser libres, ...y a las mujeres que aman y se aman. ¡Felicitaciones, Pati Rubadineira! Muchas gracias, Ishka. Muchas gracias, Pancho.